¿Quieres saber cuáles son las principales obras de arte de mierda? Pero de mierda de verdad. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de obras de arte de mierda. Porque mira, te voy a contar una cosa. En otras disciplinas artísticas, por ejemplo en la música, tú puedes decir, ¡buah, esta es una canción de mierda! Pero es una canción. Sin embargo, en el arte, en el arte plástico, tú puedes decir, ¡esta obra de arte es una mierda y literalmente puede ser una caca! Tú ya sabes que yo hice otro vídeo de Piero Manzoni, sí, sí, el de mierda de artista, que te lo dejaré por aquí, cuya obra consistió en enlatar hasta 90 de sus excrementos y los vendió a precio de oro. Bueno, pues esas latas de mierda cada vez van cogiendo más valor, curiosamente, y en 2016 batió su récord. ¿Tú sabes por cuánto se vendió una de esas latitas? Por 275.000 euros. Voy a empezar con este ranking de 10 obras de mierda y la primera de todas es la Venus de Milo de mierda, claro. La Venus de Milo está en el Louvre y recibe un montón de visitantes a lo largo del año, pero esta otra Venus de Milo también, pero que está hecha de excrementos, se puede ver en el Museo de Arte Henan, en Zengú. Esto está en China. ¿Y quién hizo esta maravilla de obra? Pues un artista chino llamado Zhu Cheng. Y tú dirás, bueno, este tipo de obra, esto no lo compra nadie, o esto lo habrá comprado un museo, o yo qué sé, para tirarse el pegote. Pues no, esto lo compró un coleccionista suizo. ¿Y tú sabes cuánto pagó por esta obra? 300.000 yuanes, que esto al cambio llega a ser unos 45.000 dólares, que no está mal para un trozo de escultura. Yo por mucho que la veo, yo creo que realmente esta obra es una crítica social. La fuente de caca. Bien, pues esto es literalmente una fuente con forma de caca, que tú lo estás viendo aquí en la imagen, y la realizó un artista llamado Jersey Kennan, y la puso en las calles de Chicago, porque él también decía que estaba harto de ver las cacas de perro por allí, por las calles, y se las pisaba, que si aquello era asqueroso, y dijo, bueno, pues voy a hacer una fuente, que por cierto sale agüita de ahí, con forma de excremento. Sinceramente, yo creo que esto es una crítica social, evidentemente. Caca de elefante. Efectivamente, este artista, Chris O'Filly, realiza sus obras sobre una base de caca de elefante solidificada. Dicen que esta mierda, una vez que se seca, no huele nada. Yo no lo sé, la verdad. Lo que pasa es que realmente se hizo famoso, no porque hiciese estas obras sobre mierda de elefante, sino porque realizó una especie de Virgen María, en la que la madre de Jesús aparece rodeada por fotos pornográficas. Y claro, todo esto molestó mucho a los cristianos, a los creyentes. Se indignaron, hicieron esta obra viral. Y ya ves tú, la calidad de la obra, la que es. Pues para mí, ninguna, vamos, no tiene ningún interés. Pero incluso te cuento que he leído en un titular por ahí, que se puso en subasta y se intentó conseguir el récord de 2,3 millones de dólares por esta obra de mierda de elefante. Yo por más que la veo, digo, esto realmente es una crítica social, ¿no? Caca de gato. Pues mira, hay una artista neoyorquina que se llama Xioban Miu, que tiene gatos en su casa y ella pinta. Y un día, pues uno de sus gatitos hizo sus necesidades en uno de sus lienzos y dijo, pero si esto es una maravilla, esto funciona muy bien. ¿Qué hago? Pues voy a utilizar la caquita de mis gatos para hacer obras de arte. Y ella, pues, los hace. Sus cuadros hoy día pueden llegar a costar más de 1.500 dólares. Y sinceramente, yo creo que estas obras son una crítica social. Animalista, pero social. Excrementos de vaca. En España también tenemos al artista Joan Casal, que efectivamente se dedica a coger caca de vaca con un palo y a pintar así el lienzo, porque dice él que eso empezó a hacerlo de pequeño y que le gustaba el resultado. Y que, bueno, como es un artista, pues hace estas cosas, estas obras, que son, pues no sé si son unas obras de mierda. Eso sí, él afirma que los excrementos son cuidadosamente seleccionados. Tiene mucho ojo para la mierda. La mierda de vaca, digo. Y dice él literalmente. Estoy convencido de que sacar fuera esa mierda, hablar de ella y ponerla en primer plano y mirarla nos hace mejores personas. Todos, sin excepción, metemos la mano en la mierda algún día, voluntaria o involuntariamente. Verá, si esto no es una crítica social, ¿qué es? Comer mierda. Esto es una performa bastante fuerte que te voy a contar, que fue real, vamos. La realizó el artista colombiano Fernando Pertuz. Y literalmente, en una galería de arte, él cagó en un plato, meó en un vaso, lo puso en una mesa. Es asqueroso esto que voy a contar, pero es real. Cogió pan de sándwich, se untó su propia mierda en el sándwich y se la comió y se bebió el orín. Claro, tú imagínate, la gente allí, pues muy molesta. Algunos, otros no, otros diciendo, dame un poco. O sea, hay gente para todo, también te digo. Él declaró que, bueno, allí en Colombia, cuando se dice que la gente está comiendo mierda, eso significa que está en una situación de pobreza extrema. Que no tiene trabajo, que tiene unas condiciones muy difíciles de vida. Y claro, él quiso experimentar eso, pero literalmente. ¿Qué digo yo? Fernando Pertuz, que creo que no hace falta que te comas tu propia mierda. Pero bueno, en fin, aquí hay libertad. Fernando Pertuz, tú haz lo que quieras con tu vida, come lo que quieras. No sé si la mierda alimentará. Y que sea una obra de arte, chicas, pues no lo sé, tenemos que hablarlo. Vaya mierda. Lo que sí está claro es que, evidentemente, esto es una crítica social. Caca hinchable. Pues mira, sí, esto que parece un castillo hinchable, no. Es una mierda hinchable gigante que hizo este artista, Paul McCarthy, que representa una enorme caca de perro. Y en el catálogo de la exposición decía lo siguiente. Un amplio espectro de ítems que forman un intercambio dinámico de zonas temporales y paralelas que se autoeclipsan. ¿Te das cuenta, no? Lo que ha dicho. ¿Sabes lo que ha dicho? Absolutamente nada. Esto es una mierda, pero como un piano, no, más grande que un piano, ¿qué digo que un piano? Pues te cuento otra cosa, ¿eh? Esta obra estaba expuesta en el exterior del Museo de Arte Paul Klee en Berna. Y vino un golpe de viento, se la llevó y por lo visto hizo destrozos en varias casas. Al final, este hecho dio para titulares de periódicos muy divertidos, ¿eh? Como por ejemplo, uno que decía Una mierda gigante siembra el caos en Suiza. Evidentemente, esto es una crítica social. Retrato de mierda. Efectivamente. Tú sabrás que aquí en España a los políticos se le hacen retratos pintados al óleo o con otras técnicas, cuando salen del cargo, así. Pero este artista, Lefrère, un madrileño, hizo un retrato con sus propios excrementos de un político español, de un tal Santiago Abascal. Y claro, la gente decía, ¿esto que es una obra de arte? ¿Una broma de mal gusto? Bueno, evidentemente es una crítica social. Esta obra llegó a estar expuesta en la Feria de Arte Contemporáneo Efímera en 2019. O sea, que la trataron, pues eso, como una obra de arte. Y el autor llegó a decir que incluso era una obra de arte ecológica, que no contaminaba, que era reciclable, que era orgánica. En fin, una maravilla. Cloaca. Esta obra tiene tela, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de ese artista del que yo he hablado en alguno de mis vídeos que se dedicaba o se dedica a tatuar cerdos, cerdos vivos, y después le quita la piel y las vende? Bueno, pues este artista, que no es otro que el belga Wynne del Boye, hizo una máquina que simulaba el aparato digestivo humano y lo que hacía, o lo que hacía es lo que hace. Es que se le daba de comer dos veces al día a esa máquina y los alimentos pasaban por unos recipientes donde había enzimas y todo esto, y convertía ese alimento en caca, en excremento. Esos excrementos, él los envasaba al vacío y los vendía como obra de arte. Bueno, arte o amparte, diría yo. Tardó ocho años para fabricar esta máquina, o sea, ocho años para fabricar mierda. Pero bueno, aún así, esta obra no es nada original, ¿eh? Ya en el siglo XVIII, Jacques de Vaucanson hizo un pato, un pato autómata, tú sabes que a mí me encantan los autómatas, pues este pato se dedicaba a eso, le daba de comer y pasaba los alimentos por unos tubitos así y echaba excrementos de pato. Está claro que yo creo que esta obra, sin duda, es una crítica social. Pero bueno, no te quiero dejar con este mal sabor de boca. ¡Qué asco sabor de boca, eh! Bueno, para terminar de una manera más amable, más divertida, te cuento que el artista Justin Poulsen recreó el emoji de la mierda de 50 maneras diferentes. O sea, lo fabricó con figuritas de Lego, con cera, con puré de patatas, e incluso lo convirtió en una especie de bola de discoteca. Espero que después de ver este vídeo, cuando digas esta obra de arte es una mierda, te acuerdes de que hay obras de arte que realmente son excrementos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿A ti te gustan estas obras? ¿No te gustan? ¿Conoces alguna que yo no conozca? O lo que es mejor, ¿puedes inventarte tú alguna obra de arte de mierda y me la pone aquí en comentarios? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya divertido, que hayas aprendido algo. Y si es así, revienta el botón de like, suscríbete y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!